Bueno, el hotel se encuentra en esta calle. Siguiendo a Massimina, vamos dirección hacia el hotel. Como podéis comprobar, todas las casas tienen contraventanas, muy bonitas, por cierto. Una calle muy guapa. Y observando más y caminar. Que hay hambre, que jodas el vídeo. Y esto es el hotel. No es muy bueno, pero bueno, ¿y es lo que hay? No es muy bueno, pero aquí lo traes tú. Vale. A estudiar con español. Adiós. La fachada del hotel. No, no. Bueno, y ahora nos vamos para adentro. Saluda a la cámara, Massim. Ahora, hasta luego. Saluda a la cámara. Gracias.